¿Por qué esta decisión? Sí, porque pensamos que todo medio hace a la situación, ¿no? Es como cortar, digamos, que un día haya un parate para que todo se corte, por lo menos acá y de nuestra parte, ¿no es cierto? También pusimos el gabinete en la caja y pusimos una separación en fiambrería para cuidar a nuestros empleados, los chicos que están con nosotros, ¿no? ¿Cómo está la situación del abastecimiento, Reinaldo? ¿Están consiguiendo todas las mercaderías? ¿Hay problemas de faltantes? Mirá, nosotros venimos consiguiendo todo, no hay problemas faltantes. Lo que hay problema es que siempre que pasan cosas raras, digamos, o fuera de lo común, la gente se desespera. Así pasa también en los mayoristas y, bueno, los amontonamientos, las colas y todo, todo eso es distinto y eso hace que a veces se desabastezca un poco, pero se consigue todo. Nosotros acá prácticamente tenemos algún producto puntual, pero es cuestión de un día, dos días, no, por lo general se consigue todo. No veo que sea aumentos extraordinarios, es lo que más o menos se venía manejando. Bueno, los precios siempre han ido subiendo despacio, pero siempre van subiendo. No es que, digamos, hay un precio que, bueno, se escapó la carne por falta de que no ha entrado tanta cantidad de carne. También pasó con el tomate hace un tiempito atrás, pero es por cuestión de oferta y demanda. Digamos, hay poca cantidad de tomate, entonces sube y cuando ya aparece baja y como ese producto después pasa con otro, la zanahoria también, ya empezó a bajar porque empieza a ver en la zona. Y claro, no es lo mismo ir a dos cuadras a comprarla que ir a buscar la salta, el costo no es el mismo, entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? El estado de ánimo es medio complicado, ya son muchos días, no estamos acostumbrados a esto. Yo también, inclusive en casa tengo un hijo adolescente que me cuesta contenerlo, pero acá está en juego la vida. No es que hablamos de, bueno, hoy gané más, mañana perdí o empaté. Acá el problema está que cada cual o cuidamos la vida o no tiene importancia si ganamos o perdimos.